en cada serie, nueve en cada serie va a partir ahí está deportivo pro skate de Santander, Estefania y Sofía Jiménez de Semillas del Valle del Cauca, Ilian Huitrago pinchado de talento en línea de la capital de la república ya les voy a entregar la lista completa, Laura Camila Roballo de Roger Skate de Bogotá, Dalí Angélica Mosquera de Deportivo Metropolitano de Bogotá también Juliana Fonseca de Corporación Club LMT del Valle del Cauca Carol Mariana Baca de Skate Élite del Norte Emily Joana Marín de Tornado Villamaría del departamento de Caldas, de la ciudad de Manizales Dana Valeria Quintero Rivero de Tequendama de Bogotá Isabela García Aristizábal de RC del Valle del Cauca Marisol Novoa de Sevilla Sting del Valle Juliana Sierra del Norte Patín está también Sofía González también Alexandra Gaitán Club Corro del Camino de Neiva ahí está la local, la local Sara Valentina Rayo también María José Pérez de Paz Patín Laura Burbano Estrellas del Patín Alexa Mitchell Jiménez de Santa Marta Élite del Magdalena Melissa Paola Pérez de Castañeda del Club AP Skate de Córdoba está también Isabela García Infante Leopardo del Sur Laura García de Energía AF está también Daniela Díaz de el Club León Online Pamela González MRC del Tolima suena la campana indicativo señoras y señores que en la próxima vuelta estaremos entregando las primeras eliminadas estamos con Claro Sport aquí viviendo la emoción del patinaje en los 10.000 metros eliminación juvenil damas desde la ciudad de Neiva bueno Coco ya empezamos con una nueva categoría está la categoría juvenil damas como la ha venido mencionando don Carlos Giraldo para conocer las clasificadas también van a ser ocho las que van a pasar entonces a la siguiente fase ahí se han quedado una ya que se marcha de la carrera don Carlos Giraldo en la categoría juvenil damas esta es la primera serie en categoría juvenil damas Coco sí señor en la categoría juvenil damas tienen el recorrido de 25 vueltas pero si el grupo se desintegra de tal forma que las clasificadas terminen antes de finalizar el recorrido ahí queda la prueba automáticamente sí señor se va Laura Camila Roballo Camargo de Royal Skate de Bogotá una más que se marcha de la carrera sí están avanzando ya se han ido dos ahora la 331 la que está cerrando el grupo seguramente sí ya fue anunciada él y Sofía González Fuentes Burr Ellens pero quiénes están haciendo toda para clasificar don Carlos Giraldo en su relato bueno perfecto perfecto vamos a entrar entonces a la Sofía Peña Rueda Deportivo Skate de Santander que se mete en las primeras posiciones cuando crucen por el sitio de meta faltan 17 vueltas dorsal 149 149 149 Karol Mariano Karol Mariano Vaca Skate Elite del Norte de Santander es la que comanda el grupo en la pantalla de Fede Patín en la pantalla de Fede Patín ahí está ahí está al frente ahora se ubica ahí está en la segunda posición está en la segunda posición el número 90 para Dalia Angélica Mosquera del Deportivo Metropolitano de la Capital de la República en la que vende casco blanco al frente repito la número 149 Karol Mariano Vaca de Skate Elite de Norte de Santander cuando crucen aquí por el sitio de meta faltan 15 vueltas van a quedar sí hasta que se complete el grupo ya que se va a ir a la siguiente fase fase 288 es Marisol Novoa Arbelá de Semillatín también se quedaba en el camino tendremos una nueva eliminación 4 a 56 se marchó Laura García de Energy AF de Cundinamarca bueno otra eliminada ahora se coloca al frente al frente se coloca Ilian Wittrago pinchado de talento en línea ahí la pueden apreciar con la licra verde el casco blanco en esta pantalla Canal VIP Claro Sport también está en este Grand Prix de patinaje de velocidad de velocidad ahí está va a cruzar en esta vuelta en la primera posición Ilian Wittrago pinchado de talento en línea ahí se acomoda en la segunda posición está Nicole Tabárez más atracito Juliana Fonseca también de Corporación Club LMT del Valle del Cauca 4 a 40 se queda en el camino Melisa Paola Pérez Castañeda de Club AP Skate se va recortando ya el camino y esto quiere decir que ya seguramente en la próxima vuelta ya se van a observar nueve de las nueve van a ser ocho en el cierre del grupo pero se están quedando en el lote se están quedando en el lote ahí se coloca el comando licra negra el casco zapote color zapote dorsal 90 para Dali Angélica Mosquera del Deportivo Metropolitano de Bogotá es la que comanda aquí cuando falta no se vuelta para que termine ahí un poquito más atrás está está Isabela García Aristizábal de Isabela García Aristizábal sigue comandando entonces Dali Angélica Mosquera Mosquera del Deportivo Metropolitano del Valle del Cauca ahí la aprecian en la primera posición estamos con la Federación Colombiana de Patinaje con Claro Espor que le lleva las emociones del patinaje de este Grand Prix de Velocidad un abrazo para todos los que están con Fede Patín y si les gusta esta transmisión compártala compártala un abrazo para todos aquí desde la ciudad de la Iva clima espectacular hoy fresca la mañana ahora en la primera posición pasa al frente Karol Mariana Vaca Rubio es que del norte de Santander y nos entrega Manuel Más eliminadas se fue Sara Valentina Rayo López ya voy a tomar en ese listado las ocho o por lo menos seis que se perfilan ya las seis primeras posiciones para entregarlas del grupo ya nos va a confirmar los jueces de manera oficial por ejemplo está la 54.98 está Mariana Vaca también de norte de Santander se mete en el grupo para hablar de las que van a buscar la clasificación sin duda ya quedan dos, cuatro, seis, ocho diez patinadoras allí para cumplir la carrera y definir la clasificación sí perfecto dos vueltas para que termine la prueba dos vueltas dos, cuatro, seis, ocho diez eso quiere decir que una eliminada y las otras no va a quedar clasificadas se fue por caída María José Pérez Romero de patín de Casanare y borre también a Juliana Fonseca 129 Juliana Fonseca la número 129 señora vamos para la última vuelta ahí suena la campana última vuelta última vuelta la última vuelta vamos a ver van aquí buscando vienen dos, cuatro, seis, ocho diez patinadoras solamente queda puesto para una eliminada para que clasifique la nueva vamos a ver cuál es la eliminada estaremos atentos ahí va a terminar va a terminar va a terminar la prueba ahí se ubica pasó bien Lilian Huistraco pinchado a ver cuál fue la última eliminada yo creo que se confió se confió Carol Mariana Vaca en la última vuelta se fue de la carrera Sky Elite de Norte de Santander se salvó la de Talento en línea eso estuvo ajustadito para la última vuelta en el punto de clasificación no tanto las que pasan aquí desde la ciudad de Neiva bueno listas para partir entonces en el segundo hit donde aparece Deportivo Pro Sky Equipo Semillas también Cardenales Patín del Atlántico Royal Skate Pro Sky de Santander que ha tenido una cosecha importante de medallas en el Grand Prix Sky Elite de Norte de Santander Alcone Dorado del Quindío Tequendama Club Deportivo Tayrona del Valle aquí también está el Atlántico con Leopardos del Sur y Cundinamarca Energiet AF Diamantes del Patín de Cauca Bogotá con Bacatá de C y Club Deportivo J.K. de Magdalena ya se cumplen los primeros metros se empiezan a consumir allí para buscar el paso a la siguiente fase a la final por la medalla de oro, plata y bronce bueno ahí se comienza a mostrar Dana Sofía Carabalí de Soacha Élite de Cundinamarca ahí está primer lugar para el representante de de Soacha Élite de Cundinamarca Dana Sofía Carabalí la que está al frente de esta competencia por el momento ahí viene ahí está el lote en el peralte del costado norte ahora va a cruzar por el sitio de meta ahí se ubica en la segunda posición está María José Viviesca de Deportivo Pro Skate de Santander ahí comienza a moverse el grupo comienza a moverse el grupo a ver entonces aquí es la primera que se retira la primera que se retira Manuel Lina María Torre de Bagatá de C de Bogotá la primera que se suelta de este trencito multicolor bueno ahora está Diana Yurley Huitrago de Pro Skate de Santander en la que ven con Likra Negra Casco Blanco que está al frente estamos con el canal VIP con el Ministerio del Deporte estamos también con Claro Sport que le lleva las emociones del patinaje ahí de nuevo ahí está ahora pasa al frente Giselle Camila Giraldo de Sevilla del Valle del Cauca en la de Likra azul Casco Blanco ahí está está la representante del Valle del Cauca Giselle Camila Giraldo es la que se coloca al frente la que ven ustedes la que aprecian ahí con Likra azul celeste blanco y Casco Blanco la que viene luciendo unas lindas gafas ahí está cuando cruzan por el sitio de meta faltan 19 vueltas 19 vueltas para buscar las 9 clasificadas Manuel bueno se va una más que se queda allí es de Cardenales Patín 68 es Margui de Andrea Guerrero Vázquez de Cardenales Patín Club del Atlántico ahora al frente se está ubicando María José Vilviesca el deportivo Pro Skate de Santander Likra Verde ahí la que comanda el grupo bueno se va Sara Fonseca de Patriotas en línea de Boyacá ya son 3 y está monestada 4'56 Sara Victoria Suárez del Club Deportivo Patinar fue el anuncio que hicieron Manuel la eliminada se va quedando ya la 151 ya se fue se marchó de la carrera María José Aponte Pantoja de Sky Elite de Norte de Santander bueno más eliminadas entonces la última María José Aponte Sky Elite de Norte de Santander vamos a ver aquí primera posición vamos a entregar a ver en el grupo el grupo lo está comandando Giselle Camila Giraldo Vázquez de Semillas del Valle del Cauca ahí está ahí está metidita y en las primeras posiciones cuando crucen por el sitio de venta faltarán 15 vueltas estamos en el Grand Prix de patinaje de velocidad aquí en la ciudad de Neiva la Federación Colombiana de Patinaje ahora está de dorsal 356 Sara Victoria Suárez del Club Deportivo Patinar de Boyacá la Boyacense es la que se mete ahora en la primera posición en la primera posición y estaremos hoy también disputando las finales buscando la medalla de oro plata y bronce en esta categoría se va a la del Tolima no le alcanzó a Sara Santa María a mantenerse con Club Skyline del Tolima y 451 una más que se queda en el camino Lauren Sofía Casa Diego Salis de Leopardo del sur del Atlántico ahora en la pantalla aprecian primer lugar para el dorsal 260 Sofía González paternina del Club Deportivo Tayrona del Valle licra blanca negra con el casco gris ahí la van apreciando la van apreciando metidita está por la línea interna va a llegar a la contrameta comandando el lote cuando va a caer aquí sobre el peralte del costado norte y cuando crucen por el sitio de meta faltarán 12 vueltas para que termine esta prueba no y se pueden se van a quedar todavía faltan quedarse o sea en el camino se van a ir soltando 9 vagoncitos más si 9 más ahora al frente María José Virviesca del Deportivo Pro Skate de Santander ahí está licra verde azul casco blanco la que colocan ustedes disfrutando en su casa tranquilito de este Grand Prix de patinaje de velocidad 4 y 47 Carol Manjarret de Energía de Cundinamarca se va y otra que va sumándose ahí es Sara Santa María la hemos nombrado del Club Skyline del Tolima y Dayana Michelle Bonilla de Ernest del Tolima otra del Tolima que se quedó en el camino perfecto se van las representantes del departamento del Tolima aquí nos vamos a meter entonces ahí suena la campana aquí suena la campana 260 dorsal 260 en la primera posición Sofía González Paterrina del Club Deportivo Tayrona del Valle del Cauca ahí está en la que está en la primera posición a ver a ver cuántas vueltas faltan 9 vueltas cuando cruzan por el sillo de meta faltan 9 vueltas para que termine esta prueba y sigue al frente Sofía González Paterrina ahí está metidita en la primera posición comandando elote rica sabrosa la brisa que está soplando aquí en la ciudad de Neiva Diamante del Batín de Cauca que es Joalibet Sanderriaga Mosquera se va de Diamante de Batín la última eliminada que se había anunciado por parte de los jueces ahora de nuevo ahí pasa el comando Giselle Camila Giraldo Vázquez de Sevilla del Valle del Cauca y vuelve y regresa ahora María José Viviesca la que más se coloca al frente Deportivo Pro Skate de Santander sí se quedó la de Tequendama la última eliminada por línea de meta es de Tequendama Laura Daniela Manrique Ruiz y nos vamos a la última vuelta Carlos vamos vamos para la última vuelta suena la campana vamos para la última vuelta ahí está comandando María José Viviesca el Deportivo Pro Skate de Santander ahí está la Santanderiana la Santanderiana Giselle María José Viviesca también está Giselle Camila vamos a ver quién pasa en la primera posición aquí en la primera posición está cruzando Giselle Camila Giraldo Vázquez de Sevilla del Valle del Cauca pero aquí lo más importante es que las nueve que clasificaron bueno María José Viviesca se mantiene allí Deportivo Pro Skate de Santander Camila Giraldo ya han cambiado a Daniela Forero Pino Daniela Castro Quiñones de DRC Semillas del Meta con María Paula Luna Kiara Daniela Arrieta de Racing Skate Team del Sucre Semillas Team con Geraldina Arango Laura Alexandra Delgado de Norte Patín Ángel y Michelle Díaz de Haces del Patín Mariana Juliana Santiago de Club Correcaminos de Neiva María Alejandra Méndez de Club Deportivo Patinar ya hay dos que se marchan don Carlos Giraldo se va la 3-13 Laura Alexandra de Norte Patín voy a mirar el número creo que es del Tolima sí es la del Tolima una del Tolima que se queda ahí en el camino por caída Ana María Cabas de Santa María Élite de Magdalena Luisa María Arrubla de JP Ara Correcaminos en Acción Yacena Trujol Méndez NGAF Luisa Cruz Rojas Paula Andrea Sierra Hernández Daniela María del Salvador Diamantes Patín con Dana Daniela Alegrías Dana Alejandra Bello de Bacatá y de Panthers que hay de Cota Cundinamarca Valerick Geraldine Martínez bueno ya está rodando señoras y señores el tercer hit el tercer hit rodando aquí para buscar nueve patinadoras que estarán en la final cuando hay caída uy hay caída hay caída aquí viene en la primera posición primera posición que viene ese Daniela Forero Pino de Tequendama de la capital de la república hay caída que cayeron y dos cuatro cinco niñas ahora van por la línea interna el lote van por la línea interna aquí vienen va veintiuna vuelta primera posición primera posición la pueden apreciar Karina Restrepo de la corporación el club LMT del Valle del Cauca en la que está al frente casco blanco ahí estamos con CG Producciones con el canal VIP viviendo las emociones del patinaje las emociones del patinaje en este gran prix en la ciudad de Neiva le voy a actualizar la lista que está larga en las que por caída se marchan de la carrera Alexandra Carrillo aquí hay uno más que se va 381 que es Sofía Moncayo de fuera de serie se ha marchado por caída María José Nermay de Pro Elite de Pro Elite del Valle del Meta perdón Laura Alexandra Delgado de Norte Patín se fue por caída Sofía Moncayo de fuera de serie Luisa María Arrubla de JP Ara también Dana Eliana Alegría Servani ya se marcharon de la carrera bueno ahí está de nuevo Karina Restrepo Corporación Club LMT del Valle del Cauca aquí en la primera posición liderando el grupo faltan 18 vueltas 18 vueltas ahora está pasando al frente está pasando al frente Dorsal 287 Geraldín Arango Ramírez de Sevilla Stin del Valle del Cauca la Vallecaucana ahí la aprecian Licla Negra Roca con Rocco ahí está comandando el Oste se metió en la primera posición en esta vuelta cuando faltan 17 para que termine la prueba en la segunda posición segunda posición ahí está Daniela Forero Pino de Tequendama Bogotá poquito más atrás María Paula Luna son las tres patinadoras que están comandando este tercer hit y una que comanda de Licla Roja con Negro y una de Licla Roja con Negro que se marcha que es de Boyacá en esta oportunidad que fue anunciada para no continuar entonces en la carrera María Alejandra Méndez Molina 3.49 una más que se queda en el camino es Juliana Santiago de Club Correcaminos de Neiva de Huila ahora pasa al frente también Daniela Castro Quiñones Dorsal 238 DRC del Valle del Cauca en la que pasa en la primera posición ahora ahí está de nuevo ahora está comandando Angie Luay Zapacheco de Talento en Línea de la Capital de la República cuando pasen por el sitio de meta faltarán 14 vueltas estamos en el tercer hit estamos buscando otras nueve clasificadas en esta en esta prueba en esta prueba de eliminación 10.000 metros eliminación al frente número 104 entrego María José Fritz Barrera a Vivas Club de Bogotá la Bogotana es la que está comandando el grupo se quedó la de Sucre se quedó la de San Pue sobre ruedas Paula Andrea Sierra Hernández el grupo ya se disminuye los vagoncitos que van marcando el paso y por ahora 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16 todavía hay muchas para eliminar Carlos todavía todavía faltan ahora se coloca de nuevo al frente Angie Luay Zapacheco de Talento en Línea de la Capital de la República número 53 número 53 en la que está al frente ahí cuando va a cruzar por el sitio de meta faltarían 12 vueltas ahí eso suena la campana y en la segunda posición ahí está María José Fritz Barrera de Avivas Club de la Capital de la República alternan ahí Angie Luayza y María José Fritz Barrera y ahora Daniela Arrieta le dice Chao la carrera de Racing Skating de Sucre una más que se queda en el camino un vagoncito que se desprende de ese trencito multicolor perfecto ahí está ahora pasa al frente está pasando al frente está pasando al frente Angie Luay Zapacheco en la que está colocándose al frente están disfrutando del patinaje estamos con la Federación Colombiana de Patinaje aquí va a cruzar vamos a ver en la primera posición en primera posición está cruzando el número 188 Daniela Forero Pino de Tequendama de la Capital de la República es la que aprecian ahí al frente de el grupo y cuando crucen por el sitio de meta faltarán Manuel nueve vueltas nueve vueltas para que termine este tercer hit ahí está ubicando ahora ahí está comandando el grupo Caterina Cardona Vanegas de Paen de Antioquia de Antioqueña comandando el grupo bueno muy bien se marchaban dos más en el camino se quedaban apartándose de la carrera María Paula Sánchez de Semillas del Meta la de Haces del Patín también la sacaron allí en la última en el último anuncio que es Michelle Díaz vamos a la última vuelta perfecto ahora al frente Karina Restrepo de Corporación Club LMT del Valle del Cauca ahí la que se coloca al frente la que están apreciando cuando están tomando aquí el peralte del costado norte aquí les lleva a la meta a la meta ahí está señoras y señores cuando faltan cinco vueltas cinco vueltas para que termine esta prueba ¿cuál es la dinámica de la carrera? van pasando van pasando ya cuando quede el grupo ahí termina la carrera porque ya están las clasificadas no, no, fue el que me movió allá no bajo la carrera Gracias.